Es fácil, es facilísimo. Para viajar en la ciudad, usted tiene que ir bien rápido siempre. Porque las motos son para andar rápido. No se va a ir detrás de un carrito ahí al suave como una tortuga. No, no, no. Te vas por la izquierda, ahí rayas en contravía. Te vas por el centro. Y si no hay espacio, espera un momentico, te tiras a la derecha y ahí vas directo. Y si no hay campo, también te tiras a la acera. La gente siempre se quita. No le vas a hacer nada. Y si ves una luz en rojo, pásela. Y si vas detrás de un tráfico, vaya con mucho cuidadito. Escóndese ahí detrás de un bus y sigue rápido. No, 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 no.